¡Calienta! De verdad me gustaría que seamos enamorados, ¿eh? Me está doliendo el dedo, horrible A ver Amor, ¿me esperas? ¿Me voy a lavar las manos? Hola, Ceci Creo que Guillem está siendo infiel Odio la Navidad ¿Dónde estás? ¡Cinco minutos! Se te afinó la voz, estás mintiendo Conríe Quiero decirle que la amo con todo mi corazón Vea Tú me odias ¿Qué? ¡Luxodio! ¡Se terminó! ¡Nos vamos de juerga! ¿Quién me venís a esta discoteca? Oye, ¿sabes hacer la carretilla? Sé que estuve mal y que me porté como un monstruo Se están confundiendo, no soy Cristian Castro ¿No oí que hay tráfico? ¿Quién te enseñó a manejar? ¡Huevonaza! ¿Está bien? Sí Dime qué diablo sí se maló Qué bueno es lo importante que nos haya hecho daño ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Te acordarás de mí cuando me vayas? ¿Tú crees que fue para el regalo? No porque le pusiste los cuernos en la tontina ¡Huevonaza! ¡Gillie! ¡Huevonaza! Yo no fui infiel No fui infiel No fui infiel No fui infiel ¿Qué me salió? Ese día me está doliendo este dedo ¿Puede jalar? Estoy abriendo mi corazón para ti Pero no, no es suficiente ¿Por qué tenemos que pasar Navidad con desconocido? Soy Britney La novia de Gillie Me llego a Daddy ¿Sabes cómo es? A veces la noche sale un poquito el control La cagaste y te aguantas Bueno, ¿entonces qué? Empieza a carajo, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, oh! ¿No sería que nos conozcamos más? ¿Te puedo decir, Betty? La verdad que todos me dicen Bea Escúchame, Betty Ya la verdad que no sé qué es lo que pasó entre ustedes Estamos cagados Pero no estamos vencidos Porque ante estas situaciones Se responde ¡Vamos, sí!